Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Gasera con Miguelito, Miguelito, mirad Hoy vamos a hacer una receta 10, esto es una receta 10 también Vamos a hacer unas endivias, pero rellenitas buenas, buenas, buenas Una ensalada de endivias, pero de... la vamos a poner de diferente manera, ¿vale? Para que la veáis esto un poquito... aquí tengo tres endivias, las utilizaremos una o dos como muso Aquí tengo queso tipo filadelfia, comprad el queso crema que más os guste Utilizaré la mitad de este trozo de queso azul, aquí tengo unos langostinos cocidos ya pelados, ¿vale? Nueces, unas gulas que las vamos a saltear aquí, aquí tengo dos dientes de ajo laminados Y un poquito de aceite de oliva virgen, ¿vale? Veréis que receta más buena y más rica Pues venga, vamos a empezar quitándole mientras que hacemos todo lo demás, el amargor a las endivias Bueno, ¿cómo se prepara la endivia? Pues mirad, muy fácil, aquí tenemos un bol con agua Aquí tenemos la endivia, aproximadamente un dedito por ahí, se corta, este extremo va afuera Y la punta iden de lo mismo, ¿vale? Un dedito aproximadamente, ¿veis? Fuera Esa es la postura Esa punta fuera Le quitamos Las hojitas de primera, yo se las quito Y ahora vamos a trabajar con estas Y las vamos echando aquí Ahí, ¿vale? Las metemos ahí en agüita Mientras que preparamos todo lo demás Y esto nos va a hacer que se nos quite el pelín de amargor que puedan tener, ¿vale? Yo no llego nunca a ver todo Porque ya se te van quedando pequeñas, ¿vale? Entonces lo que hago es que cojo otras Porque las vamos a presentar muy bonitas Vamos a coger otras Lo mismo, un dedito fuera La puntita iden de lo mismo Ahí está Y esto fuera Y trabajamos con estas ¿Vale? Ahí está Ahí está Yo creo que con esta nos va a valer Ya bastante, ¿vale? Pues venga Esto lo dejamos aquí Ya son un par de ellas más, por si acaso Pero vamos Yo creo que va a tener, vamos a tener bastante Bueno, ahora aquí ¿Vale? Le metemos aquí un neveito La aguagamos bien Ahí está Y la dejamos ahí Mientras que preparamos todo lo demás, ¿vale? Veréis que el plato más rico va a salir aquí Y más vistoso Bueno Aquí vamos Vamos a usar Los 250 gramos de queso ¿Vale? Voy a usar La mitad De queso azul Del trocito este que tengo aquí Vamos a usar la mitad Nada más Y Le vamos a usar Unas poquitas de nueces ¿Vale? Las vamos a partir Para que en la batidora No le cueste tampoco Mucho más trabajo ¿Eh? La que no Y si no La que está partida Se la vamos usando Y luego dejamos Otras pocas para decorar ¿Vale? Pues miren las partiditas Por todas las partiditas Que pillamos aquí Pon, pon, pon Para adentro Y dejamos esta ciencia entera Para decorar después ¿Vale? Ahí está Pues a esto Le vamos a meter ahora A la batidora Perfecto Bueno, pues mirad Ya está batido ¿Veis? Ahí tiene esa textura Mirad Con los trocitos de ¿Veis? Que se ven por ahí Un poquito ¿Eh? Trocitos de nueces El queso Da igual Bueno Esto lo vamos a dejar Aparte ¿Vale? Ahora vamos aquí Los ajitos laminados Un par de ajitos laminados Un poquito La más de aceite de oliva Virgen esta Que cura el fondo Nada más Y le metemos fuego A esta Ahí está Le metemos fuego Esperamos que este dore En una mitad Los ajitos Y seguidamente Deshamos la gula La gula Es un peli faltero Nada más Y después Hay que escurrirla bien Para que no No suelte En el queso Se nos ponga Más aceitoso ¿Vale? Bueno mirad Ya se está empezando Por el doradito Deshamos un pelín De estar abajo Para que cuando Inclusamos la lagula No se nos pegue ¿Vale? Bajamos el fuego Al mínimo Y para adentro Y la modeamos ¿Ya? Modearla un poquito ¿Vale? Simplemente Para que nos coja El saborcito Esto es opcional Que le queréis A la guindillita Pues te la podéis Esa también En el tabú No hay nada escrito Yo particularmente No se la voy a usar En esta receta Por lo menos no ¿Vale? Hay otras que sí Pero en esta no Y esto como veis Es Nada Darle vuelta Un par de minutitos O un minuto y medio Dos minutos Y eso está Ya Vamos a apagarla Y vamos a dejarla ahí Mientras Bueno pues ahora Nos volvemos a encontrar Con la endipia La sacamos ya de aquí Mientras La ponemos en un escurridor Así para abajo Para que escurran Todo el agua posible ¿Veis? Así De todas maneras Si hay que pasarle Una servilletita o algo Para quitarle Exceso de agua Te le pasa No pasa nada ¿Vale? Pues venga Vamos a escurrirla bien Bueno pues mirad Ahora la vamos cogiendo Y con una palita Le vamos echando Un poquito de La cremita Esta que hemos hecho aquí ¿Veis? Ya está escurridita Con la palita Le vamos echando un poquito Ahí está Con un poquito Que lleve bastante Porque después Todo lo que lleva Encima Veréis Así vamos a hacer Con todas ¿Vale? La vamos a ir rellenando Bueno Una vez ya lo tengamos Todo ahí untado Vamos a seguir Ahora con la aguda ¿Vale? Y con cuidadito Le vamos dejando Unas poquitas Con suajito Y todo Ahí A cada Barquitas Barquitas Mirad Esto es Una receta De estrella Michelin ¿Vale? Así vamos a hacer Con todas He cortado un poco El vídeo Pero le voy a dejar Ya todo preparado Para que no Para que no dure tanto Vamos a repartirla Todavía Bueno Vamos a seguir Ya están todas Más o menos Medias repartidas Ahí Les vamos a poner aquí La nuez Aquí la puntita Toda Mirad que plato Va a quedar aquí Esto va a quedar un plato Aquí Madre mía De Para aplaudirle Este es otro de los que hay Para aplaudirle Este es otro plato Para aplaudirle Otra receta De aplauso Ahí está De vuelta A ver Es que están vivas Y ahora Cada una El langostino No veas Un pasote de langostino Ahí está Ahí está Mira que cosa más rica Que cosa más rica Ahí está Bueno Estos van para acá Estos van para allá Cada uno por un lado Vamos a ponerlos Todos iguales Vamos a ponerlos Mira yo no he contado Los langostinos Y me han venido Ustros Vamos a ponerlos Todos iguales ¿Vale? Para el mismo lado Vamos a hacer las cosas bien Ahí está Que quedan más bonitos Y este Aquí te quiero ver Y ahora Vamos a buscar Un par de ellos Por aquí Redonditos Que hay también Y lo vamos a poner Aquí En el centro Y ya está Bueno Pues ya lo veis Otra receta más Espero que os haya gustado Que la hagáis Que me vayáis comentando Que compartáis el canal Como siempre os digo Y hasta otra Adiós Que buena la endivia rellena Dios mío Mmm Mmm ¡Gracias! 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 ¡Gracias!